A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hoy creo, leo hablar de lesiones, es irresponsable. Yo creo que tenemos otros problemas, muchos más importantes que pensar en eso. Y llegado, de acuerdo a cómo avance todo esto, se verá. La verdad es que hoy no te puedo decir si va a haber lesiones o no en diciembre. Ojalá que se pueda hacer, que es el deseo, pero hoy no lo podemos confirmar. Es el día de mayor número de contagios y casos reportados, 474. Yo creo que no solamente es de comisión directiva, sino también dependerá cómo sigue todo. Juntarse también con las agrupaciones que realmente están de esta última elección, para ver el destino de cómo continuar con las elecciones. Quiero darles lo que es el mapa de lo que es la Argentina, la cantidad de gente de infectados confirmados, 41.204 pacientes, con 12.728 recuperados y la cifra redonda de 1.000 fallecidos. Si me preguntás, creo que sería lo ideal si se puede. Siempre en este sentido, nosotros somos muy respetuosos de lo que dice el estatuto y si se pudieran hacer, sería maravilloso hacerlas en diciembre, como están previstas. Y si no se puede, bueno, acompañaremos. También nos debemos unas charlas seguramente con las demás agrupaciones para elegir lo mejor para Racing entre todos. La decisión que tomemos va a ser siempre en conjunto, no va a ser una decisión arbitraria del oficialismo, sino en conjunto con todos. Acá tenemos la placa, casi 4.000 casos nuevos, 130.000 casos confirmados, 2.373 los muertos, las muertes totales, y 55.900 los recuperados. Se está hablando de que no se sabe si habrá elecciones este año en Racing, muy prematuro para confirmar si habrá o no habrá, con todo lo que ha sucedido en el BID, con lo que está pasando, con respecto a la cuarentena y a la pandemia. Mirá, es un tema muy técnico, que tenemos que hacer una consulta e inspección de justicia de la provincia, y también seguramente estamos especulando con que esto se levante pronto y poder tomar un café mano a mano con distintas agrupaciones, y ahí marcar un poco el camino. Si vamos con el estatuto nuevo, si vamos con el estatuto viejo, si el estatuto nuevo está aprobado, si no está aprobado. Entonces, es todo un tema que a partir de ahí podemos tener ya claro. Pero no hay mayor inconveniente, porque estamos abiertos, si queremos lo mejor para Racing, siempre que pensemos en lo mejor que resolvamos, sin egos personales, sea lo mejor para Racing, nos va a ir bien. 8.225 nuevos casos de coronavirus confirmados en la Argentina. La idea es ir a elecciones en el mes de diciembre, en la medida que se pueda, por supuesto. Si se puede, sería maravilloso, y si no se puede, seguramente pediremos, o va a intervenir seguramente la inspección de justicia, poniendo nueva fecha. Pero bueno, le diga bien al club, si se pudiera este año hacer, porque es un tema siempre de elecciones, que desgasta, que te saca energía. La verdad que tenemos que tener la energía en crecer en el club y dedicarle ese tiempo al club. En la última reunión de comisión electoral se estableció, tal como lo dice el estatuto del club, que el 1 de octubre se definirá cuál será la fecha de las elecciones de cara a diciembre. Pero cada vez en el país son más los clubes que aplazan sus comicios. A Huracán, New Orleans y Temperley se sumó esta última semana a Vélez Arfiel, que no realizará sus elecciones a fin de año y lo postergará para más adelante. Del lado del oficialismo de Racing, en cada entrevista que son consultados, se reitera y se afirma que se realizarán estas elecciones en la fecha estipulada. Pero, ¿qué es lo que dicen las agrupaciones opositoras? Hablamos con algunos de ellos. Bueno, referido a las elecciones que debieran realizarse en la primera quincena de diciembre de este año, nos gustaría compartir una serie de miradas y de reflexiones. En primer lugar, como todos saben, hay una situación nueva y excepcional en Argentina y en todo el mundo, a raíz de esta pandemia, de este virus tan contagioso y tan letal que lamentablemente nos atraviesa. Si bien el gobierno estableció distintos decretos de necesidad y urgencia en marzo de este año, estableciendo medidas de aislamiento preventivo social y obligatorio, que entre otras cuestiones prohíben la realización de actos masivos deportivos, culturales, sociales y religiosos, a su vez están dando distintos grados de apertura en algunas actividades. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta esta situación general para una posible realización de la elección en diciembre. Nos parece una locura por parte del oficialismo el planteo de intentar llevar adelante una elección que, más allá que legalmente corresponda a ser en diciembre, el contexto mundial, nacional y provincial de la GELO que estamos viviendo todos, nos impide pensar una elección, una reunión de 7, 10 mil personas, que es lo que normalmente vota en Racing. Pero así toda la elección hay que armarla para 40 mil personas, que es lo que el padrón indica que estamos habilitados a votar. Entonces, nos parece que no se cuida al socio de Racing, para variar, suponiendo que las disposiciones legales lo permitan realizar el comicio, hacerlo en estas condiciones, disponer al socio al contagio. Nos parece que habría que hacer o buscar otro tipo de solución y no esperar que persona jurídica que lo que está planteando el oficialismo posponga los mandatos o prorrogue los mandatos. Con respecto al tema que nos atañe en el programa de hoy y de esta semana, que tiene que ver con las elecciones de diciembre, creemos como agrupación que es muy importante seguir cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el estatuto y obviamente así ha sido hasta ahora. Creemos que es muy saludable para la democracia del club que así sea y que se sigan cumpliendo. Obviamente hay que tener siempre en cuenta de que estamos en una situación excepcional, en una pandemia, y que quizás haya que buscar algunas opciones. Puede ser que se celebre en el playón al aire libre, puede ser también que se celebre en el predio Tita Matiusi, son opciones que están contempladas en el nuevo estatuto del club y que son bastante potables para que las elecciones se puedan realizar en diciembre. Obviamente habrá que esperar a lo que determine personas jurídicas y las autoridades de si se pueden celebrar o deben ser postergadas, pero por lo pronto nosotros como agrupación, y creo que es muy saludable para el club, es importante seguir cumpliendo con todos los plazos establecidos en el estatuto. En caso de que la elección se realice, hay que establecer un protocolo muy estricto sanitario que deberá ser aprobado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ratificado por las autoridades locales de Avellaneda, que indiquen una manera obviamente lo menos cercana entre personas posibles para la realización de la elección. Y en caso de que esto no se pudiese realizar, hay que entender que si bien el número de contagios es muy alto, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires puede tener algún tipo de merma, pero también llegado a diciembre puede tener algún rebrote, por eso esta situación nueva y excepcional hay que tener en cuenta. En ese caso, obviamente, las elecciones deberán ser pospuestas. En medio de este contexto en el que cada vez hay más incertidumbre, ¿realmente se realizarán las elecciones? ¿Se podrán llevar a cabo con normalidad? ¿Los socios y las socias querrán acercarse al lugar que se determine? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV desde casa. Política Racing TV desde casa. Como en cada programa te traemos el resumen semanal. ¿Qué fue lo que pasó en la vida política e institucional del club en los últimos días? Vamos a verlo. La cruzada renovadora académica continúa con sus charlas para socios e hinchas. En esta oportunidad fue destinada a los héroes del ascenso de 1985, con la participación de varios integrantes de aquel equipo que devolvió a Racing a primera división. Entre ellos, Miguel Ángel Colombati, Miguel Wirz y Néstor Sicher. Contó con un emotivo homenaje al Pampa Orte. La agrupación Racing Sigue dio a conocer sus nuevas autoridades. Adrián Fernández sigue siendo el presidente, secundado por Gustavo Wall como vice primero, Ariel Álvarez como vice segundo y Juan Pablo Hall como secretario general. Era una reunión de la que participaron aproximadamente unos 30 integrantes de la agrupación. Por las vías que se nos permite, obviamente en estos momentos, en ese caso puntual, vía Zoom, llevamos adelante lo que fue la renovación de la comisión directiva de la agrupación. Es así que estamos tratando desde la agrupación de darle un nuevo impulso a la misma, tratando de cumplir, obviamente, con los objetivos propuestos por la declaración de principios y la carta orgánica de nuestra agrupación, y también, obviamente, cumpliendo con el rol político que el Estatuto nos asigna, siempre dentro del marco del Estatuto Social. No solamente, bueno, abocándonos a estas cuestiones, sino también tratando de apuntar a interactuar hoy por hoy con los socios, a través de los canales permitidos. Este tuyo es una gran posibilidad también de que nos conozcan, o que podamos reafirmar algunos conceptos con quienes ya nos conocen. Y también, bueno, de poder llevar adelante, estar dentro de los objetivos hoy de la agrupación, algunas acciones solidarias en estos tiempos tan difíciles y donde esas cuestiones o esas necesidades materiales se hacen. Son tan intensas y, bueno, nunca es demasiado lo que se puede colaborar. Bueno, les voy a comentar un poco la conformación de la comisión directiva, la última conformación, que tiene a Adrián Fernández como presidente, a Gustavo Wall y a Ariel Álvarez como vicepresidente primero y segundo, a quien les habla Juan Pablo Jal como secretario. Y después la integran también como vocales Luna Lazarich, Rita Lapunas, José Fernández, Claudia Astuena, Nicolás Pierri y María Constancia Fleixas. Por supuesto, bueno, no me quiero olvidar de Oscar Agriero, tesorero, un integrante conspicuo, integrante de la agrupación. Y decirles que, bueno, entre nosotros, sobre todo quienes estamos conduciendo los destinos hoy de la agrupación, nos une no solamente una visión del club, sino que en casi todos los casos hay una afinidad personal importante, acentuada a través del tiempo. Continúan las obras para terminar el techado del espacio que da la calle Helguera en la sede de Villa del Parque. Se usará para la práctica de futsal, básquet y handball, entre otros deportes. De esta manera, la única cancha descubierta será la de pasto sintético. Nacido el primero de marzo de 1985. Estudió comercio exterior y finanzas. Es nanotecnólogo en MIT y tuvo su paso por Harvard. Desde joven se caracterizó por ser un exitoso empresario. En 2014 amagó aterrizar en la política de Racing, cosa que finalmente hizo en el 2017. Se presentó a elecciones como candidato a presidente, primero de la mano de la agrupación Racing Siempre y luego secundado por Mariano Cejas de la agrupación La Cadé y hubo la Madrid de la 25 de marzo, realizando una campaña grandilocuente que incluyó inundar a Avellaneda con su apellido, presentaciones varias y hasta jugar picaditos de fútbol con los socios. Desde que perdió con Víctor Blanco, se alejó de la política del club. Con nosotros, Matías Gainza Eurnequian. Bienvenido, Matías Gainza Eurnequian, al programa número 18 de Política Racing. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofí. Estoy muy bien. Gracias por convocarme a esta edición 18. Me acuerdo el día que caí en la trampa y bueno, acá estamos. No dejo pasar una, ¿eh? No te dejes pasar. Nos hablamos bastante, justo compartimos un par de mensajes de la actualidad de Racing y ahí me preguntaste, ¿te gusta el 18? Yo pensé que venía por un tema de la suerte, un signo, yo soy Kisi, ¿qué tendrá que ver? Dije, no sé, Racing, ¿qué título? ¿Cómo venimos? Y no, era por el programa 18, así que bueno, acá estamos. ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Bueno, Mati, mirá, estos programas lo que estamos haciendo es hablar diferentes caras de la política del club, y por eso es que caíste también en este programa, y me gustaría que le contemos a la gente que está del otro lado, ¿cómo te hiciste? Empecemos desde el principio, ¿no? ¿Cómo se hizo Matías Gaisor Neckián hincha de Racing, por ejemplo? Si tenemos que hablar de eso. Bueno, la historia es bastante sencilla, en mi familia no teníamos generaciones de Racing para arriba, se puede decir que fui el primer hincha de Racing de toda la familia, mi familia estaba más destinada a ser bosteros, y como todo hijo menor, familia de cuatro hermanos, el más chiquito de la ambola, los padres, llega un momento que ya se cansan de criar a los grandes, y todavía el chiquito está ahí. Entonces, mis dos hermanos, Ezequiel y Tito, que me llevan siete y cinco años, iban a clase de tenis, y a mí me mandaban ahí para que no jodan en casa, y bueno, el profesor de tenis, que obviamente yo no tenía edad suficiente, yo tenía tres años, dos, tres años, cuatro años máximo, me ponía a juntar las pelotitas, después de terminar la clase, y siempre me tomaba el tiempo, ¿viste? Es el típico juego chico, y me jodía que si iba mejorando el tiempo, me iba a dar un premio. Y ahí Carlito, profesor de tenis, de ahí del Bajo de San Isidro, en el año 88, 89, hice un récord de tiempo, y me regaló la camiseta, la primera camiseta de Racing, si mal no recuerdo, no sé si era la Nashua, puede ser, después tuve la razón, sí, bueno, no importa. Fue mi primer logro personal, porque esa da, ¿viste? Es todo lo que te da, la ropa a la que le queda chica, a uno te la dan a vos, y vos vas siempre... La herencia. Y eso fue lo primero que me generó una identidad propia, que era mío, que no eran mis hermanos, y que me lo habían dado a mí, que me lo había ganado yo, fue mi primer triunfo, y me aferré esa camiseta, y ahí fui empezando a entender lo que era Racing, porque después, a partir de eso, yo me la ponía siempre para ir a las clases, para verlo, Carlitos me iba contando, y bueno, como terminó la historia, mis hermanos me tomaron cierta envidia por ese acto de Carlitos, así que se hicieron los dos hinchas de Racing, ahí convencimos a mi mamá, convencimos a mi viejo, hicimos a todos nuestros primos, y arrancó la era racingista de la familia, bueno, obviamente, como siempre pasa en Racing, en estos casos, pues todo de la familia, hoy mi sobrina, mi primo, los sobrinos segundos, todos hizo de Racing, hoy son todos de Racing, pero bueno, fuimos los primeros en mi generación en arrancar con esta pasión. Y si vamos más a lo reciente, ¿cómo llegaste a la política del club? ¿Por qué estuviste participando en política de Racing? Es difícil entender el porqué, lo de Racing siempre, siempre trato de explicarlo, y creo que solo los que, por suerte del programa lo escuchamos todos los hinchas de Racing, porque la pasión de Racing y la locura te hace tomar decisiones que a veces no son del todo racionales, podemos llevarlo a muchas decisiones, a veces a seguirlo por el interior, al tema de cuando estuvimos sufriendo por la promoción, lo que fue la frustración interna de haber tenido la era blanquiceleste, lo que significó para todos nosotros el hecho de volver a la democracia. Todo eso generó mucha revolución adentro de todos los hinchas de Racing, cada uno de su lado, muchos se aferraron después al predio, muchos se aferraron a las agrupaciones, y bueno, a mí me tocó aferrarme a esa ilusión de que Racing no iba a poder tener política sana para adelante, veía todo como gente oscura, yo veía ya cuando volvíamos a la democracia y bueno, si bien Racing vuelve, venía con unas caras nuevas y gente más joven, no sé por qué tenía esa sensación eterna de que Racing venía con mala vibra eterna del lado de la política, ¿viste? Nunca me consideré un político, pero siempre tuve mi sueño, mi vida, que Racing sea campeón del mundo y yo lo puedo ver, va a seguir siendo hasta el día que demora, hasta el día que eso pase, entonces, la típica frase de por qué no te involucrás y ese es tu sueño, y bueno, hoy con el diario del lunes te puedo decir tranquilamente y sin que me pese que fue una decisión errada, no me considero buen político y no me considero que sea yo el responsable hoy de llevar a Racing a lo más alto, creo que hay gente que está dedicada al 100% a eso, que si bien yo lo hice, creo que hay gente que maneja otros códigos en el fútbol argentino, que entiende cómo se mueven otras cosas, que yo soy mucho más del sector privado, mucho más, la palabra va a sonar fea, pero bueno, mucho más profesional se podría decir y me metí yo a jugar una liga en la cual no fui criado ni por ahí estoy dispuesto a ceder todos mis códigos y mi moral para poder envolverme en eso. En el momento que vos decidiste involucrarte en política, ¿alguien te fue a buscar o vos te acercaste? ¿Cómo fue esta llegada? Siempre empieza desde la típica ayuda económica para ciertas acciones en común, por ejemplo, jugamos contra el independiente, hay que comprar globos, hay que ir al predio, hay que comprar redes, hay que comprar copelotas, entonces las agrupaciones te empiezan a solicitar este tipo de pedidos cuando estás manejando compañías y tu tiempo es poco, tratás de ayudar al club en donde puedas y siempre empezó con esto, entonces empecé a conocer mucha más gente de la que conocía de la tribuna siempre para hacer acciones específicas y después todo eso empieza con que toda esta misma gente de alguna manera te empiece a involucrar a decirte che, compramos globos para jugar contra el independiente porque vos podés creer que la política nadie nos tiene un centro y vos, che, podemos hacer esto porque podés creer que vamos a amar de plata y no sé, no hay plata para que vayamos ahí a hacer una previa en la playa si loco nadie se encarga de nada y ahí es la típica frase que siempre el club está medio de espalda al socio y te juro que de ese límite a meterte en política sin darte cuenta estás al ladito porque cuando te quisiste dar cuenta estás en una mesa en la típica pizzería estás ahí en Avellaneda aunque sea el rojo estás en Pertutti y estás hablando y empiezas a entender che, cómo son las elecciones cómo es esto cómo se arman las listas la realidad es que en la política de Racing somos muy pocos fijate lo que fueron las últimas elecciones del club las listas van cambiando de lado son todos los mismos entonces yo fui una cara nueva yo creo que era necesario buscar una cara nueva a mí me gustó la idea me consideré en su momento idóneo y creí realmente que podía ganar creí realmente en un futuro distinto para Racing y bueno acá está la realidad yo estoy en Cincinnati acá hablando con vos que estás allá y mi realidad hoy es producir microprocesadores y la de Blanco es conducir a Racing así que claramente ganando gané así que bueno hoy la cuento de afuera pero antes de 2017 tuviste una semi participación en 2014 ¿no? porque finalmente no habían participado de esas elecciones a último momento 2014 fue muy turbio también me hizo acordar mucho de la vieja política hubo un montón de cosas que no me gustaron hubo los típicos intermediarios llamados sacada de contexto me había involucrado en un en muchas cosas de política vieja que no me sentía identificado yo no tenía mi propia agrupación de hecho no la sigo teniendo en el día de hoy en su momento estaba con Racing siempre que estaba al frente de EAN y la verdad me sentía muy cómodo trabajando con ellos y poder presentarme junto con ellos después salió la posibilidad de hacer algún tipo de alianza con con el oficialismo lo cual lo hubiese aceptado porque creí que la mejor manera era involucrarme de lado adentro hubiese aceptado un cargo tranquilo del club para poder desarrollarme en un área y pasó lo que pasa en la política viste te quedás con la palabra y ya voy de vuelta cuando era el 1 todos lo vimos yo pensé que iba a ser parte del oficialismo y iba a poder trabajar tranquilo en un área para poder distinguirme y llevar a Racing ir de paso a paso transitando la política como es a veces lo que te dicen chis en ché Matías ¿por qué directo a presidente? ¿por qué no fui a la comisión directiva? y la verdad que era mi idea pero bueno quedó en palabra quedó en servilletas y cuando llegó la lista me llamaron por ti pero tengo muchos compromisos que cumplir así que te quedaste afuera y bueno ahí tenés dos maneras de que te caiga o te cae bien y te sentís un boludo o te cae mal y decís loco la próxima voy solo y que sea lo que yo quiera porque acá no podés confiar en nadie y en 2017 te habías presentado junto con bueno lo que es la agrupación Racing siempre ¿y por qué se separaron? ¿qué es lo que pasó ahí en el medio? la realidad es que mi lema de política fue siempre bastante sencillo yo de hecho nunca tuve aspiración a tener agrupación así que imaginate que nunca tuve ganas de cambiar mi grupo de gente porque en definitiva yo representaba a ellos ellos a mí en el sentido de que yo no tenía agrupación ellos siempre estaban libres a por el presidente que quieran y yo en ese sentido si yo no tenía un espacio político para poder presentarme no me quedaba otra que seguir yendo a la tribuna por ende siempre el liderazgo de la agrupación lo llevaba de frente de Leandro y yo siempre lo respeté y bueno en algún momento yo en su momento pensé que había hecho una alianza con el oficialismo porque la verdad que no entendí lo que hizo salió a criticarme por mi espalda yo me enteré por Twitter que el tipo se había separado rompió mucho código interno lo cual no lo juzgo yo pensé que él había sacado una tajada personal después no sé qué hizo porque la verdad que no entendí nada se presentó quedó tercero quedó fuera de la oposición conmigo quedó mal de una manera innecesaria porque la verdad que yo con él tenía muy buena onda salió a hablar mal de mí en situaciones que nunca las entendí porque la verdad que siempre me pareció un buen pibe un tipo laburante por Racing Lean siempre me cayó bien la verdad que tengo relación con él desde la época que él estaba con Cogorno y siempre traté de darles consejos acertados porque creí que había sido injusto lo que había pasado con él en lo personal compartí muchas cosas como amigo y me parece un fenómeno me parece un buen tipo hoy extraño más haber perdido un amigo que lo que pasó con Racing porque la verdad que siempre tuve muy buena onda además acá en Cincinnati si vas a mi cuarto tengo una caja de capitán del espacio y ese dice me lo inculcó él viajo a todos lados con mis alfajores y la verdad que compartí muchos viajes la política en ese sentido arruinó relaciones personales que ojalá que algún día puedan quedar de lado porque toda gente que siempre quise no te podría dar una explicación creo que la debería dar él de por qué no es que yo me fui sino que yo dejé de ser el candidato de presidente de Racing siempre lo cual después hice nuevas alianzas pero la realidad es que yo no tenía agrupación por ende el que tomó la decisión de que yo deje de ser parte fue aleando ¿Y cómo llegaste a esa nueva alianza en la que participaban las agrupaciones de ACADE y la 25 de marzo formaron un frente recordándonos a la gente que está dentro ahí está el capitán del espacio qué bien muy bien muy bien ahí llevando el espíritu quilmenio porque de quilmes oriundo de quilmes no me viajo sin mi capitán del espacio la nueva alianza fue así yo ya estaba muy desembarcado en política ya había hecho mucha campaña la realidad es que a mí más que el armado político me interesaban las propuestas pero no del chamuyo siempre y no hablemos de propuestas las agrupaciones a mí las agrupaciones no va a sonar feo de vuelta pero ya sabés que yo no soy político antico-correcto la verdad que me chupan huevos o sea no Racing no es tan no tiene tanta política como para decir agrupaciones como si eso fuese una identidad no acá hay que decir che vos que querés ir para acá ir para acá ir para acá bueno cuál es el equipo de trabajo cuál es el planning que tenés para eso con qué herramientas cómo lo podemos llevar esto a algo realmente concreto y si acá lo que tiene diferencia de la política somos todos de Racing por ende no creo en la mala leche sí creo en gente que no tiene las habilidades necesarias como para llegar a un proyecto de tal envergadura a que se concrete por ende discutamos eso y veamos y nos entendemos después no importa si vos sos de 42 races distinto que las agrupaciones tienen todos los nombres que van cambiando y nada en fin no me importaba entonces lo que pasó fue que cuando Leandro eligió postularse de él y sacarme a mí yo mis propuestas mi ABC columna vertebral del club ya lo tenía expuesto por todos lados creo que vos sos que le habíamos hablado 32 millones de veces entonces era o me voy con mi con mi idealismo a casa o bueno si hay alguien le interesa que me llame y así fue me llamó la 25 de marzo primero a través del Flaco La Madrid que es un gran amigo la verdad que el Flaco está dentro de mis mejores amigos lo quiero muchísimo y es una persona de bien en la cual toda la vida me entendí me senté con el Flaco a tomar un café le expliqué lo que había pasado como era mi punto de vista del club me introdujo después a bueno estuve con Salvador estuve con Fabián vimos un poco cuál era la estructura la 25 de marzo lo cual me pareció compacta y bastante idealista lo cual no había tanto no era una agrupación típica en la cual había mucho no era concreta chiquita y bueno Mati nosotros queremos esto mirá yo me acuerdo mucho de la 25 de la pelea con Blanquiceleste luego fue la movida del predio y me acuerdo mucho también por ahí las escrituras de Facebook de Salvador que eran famosas en Facebook y bueno y el Flaco la verdad que siempre en la cancha nos sentamos uno al lado del otro lo cual tenía horas y horas ya charladas del club fue muy fácil eso fue muy fácil para mí decir que era un honor vamos al frente como sea y vamos con la 25 siempre tuve muy buena relación también con Mariano Ceja del cual es amigo personal el día de hoy sigo siendo amigo de él y de su familia más allá de Racing lo cual para mí esa sinergia y ese armado de ese frente fue muy fácil desde lo emocional y de lo político te diría que también porque me hizo costar muchísimo acercarme a gente que no conocía imagínate que me hubiese llamado no sé cualquier otro de la política de Racing yo ni siquiera tengo no soy tan sociable a nivel personal no tengo tantos amigos no soy un tipo que te cae un asado de la nada y me dice hola Mati entonces a mí ya que me digas che te voy a presentar a tal persona que me cuesta muchísimo entonces era algo que iba a ir demasiado en contra de mi ADN tener que salir a conocer gente con tal de que me dé una agrupación así que y eso tal vez puede ser que sea algo que te haya inciticado en algún momento seguro seguro porque como te digo y como te dije Leandro a mí más me dolió la parte personal que la parte política la política pasa mirá como estamos hablando hoy tan tranquilos del tema y creo que lo que queda es la persona y bueno yo soy un tipo de pocos amigos pero los cuido mucho y me muevo en la vida de alguna manera por eso me salí a criticar en Twitter hace poco porque bueno yo entiendo mucho la gente que necesite sacar cosas a cambio y la verdad que no juzgo pero bueno a veces siento que en la política hay ciertos códigos que te juro que no los voy a entender o sea no es que te digo voy a aprender no, no voy a aprender yo no voy a cambiar yo soy una manera y me voy a seguir moviendo así y bueno así terminaré fuera del club como estoy pero bueno prefiero 10 veces a uno de eso antes que tener que sentirme que soy un che, Sofio, ¿sabés? soy re buen político vas a ver la próxima la rompo vas a ver un pelotudo que claramente no sería yo así que bueno prefiero hablar tranquilo y poder sentirme que sí que no fui lo suficientemente político que no hice las amistades a cualquier precio que no salí a conocer gente amigo de mí y no voy a usarlo para presentarme una elección y mañana no voy a tener más el teléfono porque no me iba a sentir bien conmigo mismo y bueno el resultado claramente fue que el armado político no estuvo bien hecho ¿por qué pensás? bueno yendo justamente a esto que vos decís que participaste en Twitter por una declaración que hubo justamente un integrante de la pasión 25 de marzo ¿qué pensás que pudo pasar o que deben pensar para hoy en día mostrarse de otra forma a la que se mostraron con vos al momento de unirse para formar un frente ¿no? junto con la otra gran parte es muy fácil y esto entendés 10 veces más vos que yo en política cuando vos decís que no vas a participar pues de este tipo de poder por eso los presidentes aunque tengan las encuestas como la tengan cuando están hasta el último día se consideran ganadores porque si no la secretaria no le sirve más el café y eso aplica a toda la política en general presidencial barrial club lo que sea bueno es sabido que yo no voy a presentarme en las elecciones que yo no estoy interesado en seguir formando parte de la vida política de Racing y eso va a meritar que la gente que me apoyaba me salga a matar con tal de quedar bien con los que sí van a seguir participando por ende yo se lo puedo entender lo que es difícil que pretendan es que me caiga bien entenderlo siempre porque bueno no puedo jugar al otro y en eso no me voy a meter pero bueno de ahí a caerme bien y naturalizarlo no porque yo no lo haría en 2017 montaron una gran campaña lo que fue el Frente del Futuro llegó vos en lo personal pensabas que podían llegar a ganar estabas completamente seguro de eso o tenías o jugaban tranquilamente por ser bueno la segunda posición con respecto a cantidad de votos y ser la minoría dentro de la asamblea yo a perdedor no hubiese jugado pero si hubiese sabido siempre sabía que me enfrentaba a uno de los presidentes con mejor imagen positiva en la historia del fútbol argentino y era mi primer campaña por ende las chances de ganar se reducían pero yo me iba a la almohada con un objetivo y te lo voy a comparar con algo personal que bueno uno se agarra lo que puede yo nunca fui candidato a ser campeón del mundo nunca fui liderando el ranking internacional nunca salí en la revista como el candidato pero yo me fui a dormir siempre entrenando soñando con eso y fui campeón del mundo gané en Inglaterra cuando nunca un argentino había ganado reafirmé el título en Argentina medio que fui criado de esa manera las empresas me pasan lo mismo a veces una startup es una compañía que no se le da un futuro y yo sueño sueño le doy le doy le doy y después cuando ves que la compañía toma su valor y que se expande al mundo y que compite con las demás grandes es como uno no puede no podés esperar que a los ojos de los demás proyecten lo que vos soñabas entonces yo sabía que se me veía como un claro segundo pero en mi interior siempre trabajé para ganar eso es la realidad y el tema de vos lo nombraste a Víctor Blanco como un difícil rival ¿qué opinás de él? ¿cuál es tu opinión con respecto a la gestión de Blanco? creo que Víctor entendió muy bien entendió excelente lo que hay que hacer en el fútbol argentino creo que es el mejor político del fútbol argentino en la actualidad no significa que comparta su visión de club ni de futuro creo que Víctor sabe que hay que administrar la finanza porque eso ya quedó es algo ya del pasado tener clubes fundidos creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo pero sabe que hay que bueno hay que saber administrar para tener un plantel competitivo y darle fútbol a la gente lo entendió perfecto creo que igual dentro de su propio lenguaje él podría ser un poquito más ambicioso dentro de los armados de los planteles eso creo que le hubiese mejorado mucho haber sido más autocrítico de sus primeras gestiones y haber sumado a la Secretaría Técnica antes y no posterior a la elección de 2017 pero bueno en ningún momento me animo a decir que es un un tipo que está haciendo las cosas mal le entendió lo que la gente quiere y se lo da pan y circo yo no sería Víctor Blanco no considero a Víctor un presidente en la cual yo me siento identificado pero bueno la gente quiere Víctor Blanco y va a tener Víctor Blanco y bueno vamos a seguir hablando con Capitán en el espacio con Víctor Blanco al frente o con Víctor Blanco a poner un títere o si era el títere de Víctor Blanco o sea Víctor Blanco vino para quedarse y bueno de vuelta me parece el mejor político del fútbol argentino del día de hoy me parece que tiene imagen positiva me parece que entendió a la perfección lo que tiene que venderle a la gente y va a seguir siendo un exitoso o sea eso no tiene ninguna duda porque vos no estás compartiendo la actualidad o sea la idea de Víctor Blanco como club ¿cuál es tu idea de club? Yo creo que el club para poder darle el salto de calidad que necesita el principal que hay que invertir es en infraestructura lo principal es la herramienta es la plataforma de todo yo antes de salir a hacer algo innovador en el mundo de la nanotecnología tengo que pensar las herramientas con las cuales voy a potenciarme no me sirve de nada inventar una patente que después no puedo industrializar en este sentido Racing si no invierte en que la gente pueda tener más vida social que el club realmente pueda estar abierto a las puertas de lunes a lunes eso es la modernidad que Racing pueda tener áreas gastronómicas que vos puedas ir un martes con una pizza al cilindro y poder ver ahí el campo de juego que te puedas sentir a querenciar con el club porque después en todo el mundo de la tecnología y todo nos hace estar siempre más afuera que sea más cómodo verlo de la tele ahora con Racing Play te enteras del vestuario y el coso siempre estás más lejos y yo quiero volver a ver un poco los orígenes de lo que es un club y para eso hace falta invertir primero nosotros y poder pedirle a la gente necesitamos tener la concentración de los jugadores locales necesitamos que el campus sea realmente un polideportivo donde puedan tener todas las actividades necesitamos que los accesos al estadio sean distintos que no se inunde más tener parking como para la gente realmente hay que pensar como un espectáculo que se le sume la pasión y no que el hincha a cualquier precio por su pasión vive un espectáculo y te oye el hincha se va nadando el cilindro porque somos todos de Racing estaría buenísimo que no sea así estaría buenísimo que nosotros poder darle el ejemplo a la gente de cómo disfrutar un espectáculo y no siempre acudir a la pasión esa es mi manera de verlo yo tengo una cabeza bastante mundial por así decirlo de viajar mucho conocer mucho de comparar con otro deporte compararme con con otra disciplina de ver cómo lo hicieron de analizar el porqué cómo llegaron cuál fue el venga esperá un segundito mirá acá tengo Cincinnati Fútbol Club que lo vi de los orígenes que era un proyecto hoy ya están en la MLS ya están haciendo su estadio me pude juntar participé con ellos entendí la logica de la ciudad qué es lo que buscaban cómo generar un nuevo fanatismo y eso se puede trasladar también a Argentina porque si estamos hablando de de un club de otro país totalmente distinto se puede trasladar a esta realidad argentina la actualidad de los clubes de este país a mí no me pasa con ningún hincha de Racing que yo le pregunte si no le gustaría tener todo lo que yo te digo mira que no por ende creo que es más un techo que nos impusieron que somos esto y Víctor declara muy así porque lo más probable que Víctor si sale de esto en un debate que yo se lo ofrecí en la campaña pero no me lo dio y va a decir no porque de vuelta entiende el juego que me va a decir yo nunca voy a arriesgar la economía de Racing bueno eso es una es una bajada de línea cerebral a la gente en donde te está mostrando que la innovación y un futuro distinto sería llevar a Racing a este demonio que es las finanzas yo trabajo con finanzas todo el día de mi vida y te puedo demostrar 37 millones de veces que no es el cuco ese o sea pero bueno ya estaríamos de vuelta haciendo propuestas de campaña que no me interesan en este momento pero bueno son maneras de verlo para mí la economía agrandada genera más economía y la dinámica de la economía es darle economía a la economía porque para acá todo y bueno la de Víctor claramente es achicar manejar achicar manejar y a él le funcionó entonces que hoy yo lo vea de una manera distinta me hace quedar más expuesto a mí que a él porque la gente lo quiere lo bota y bueno va a seguir ganando es la que hay justamente Racing está participando en competencias internacionales como hace años no se veía ¿crees que eso también tapa lo que es la no infraestructura digamos que es lo que vos proponés o que proponías en su momento como algo una visión a futuro? Todos ofis se miden en contexto Racing está en un contexto latinoamericano con el fútbol de la Comebol realmente pasando un muy mal momento en los últimos años Racing si lo comparás con los recursos que tienen los otros clubes de fútbol argentino está por demás sobredimensionado por ende todo lo que yo lo pienso lo pienso ya en un Racing más que pueda pelear como te dije el sueño de mi vida que sea campeón del mundo y para eso hay que empezar por otro lado pero hoy Racing compite con los equipos de fútbol argentino y con los equipos de la Comebol y están todos atravesando un momento de una crisis muy muy grande en donde los tres puntos van a seguir valiendo tres puntos por ende si después Racing le gana de local a talleres o a a cualquier club de fútbol argentino o a Anfield que sea con los planteles que están manejando siempre se van a festejar igual lo que pasa es que estamos poniendo de vista un poco en el contexto en el que nos estamos moviendo yo no quiero nivelar para abajo no quiero nivelar de como el 90% de los clubes de Argentina están fundidos y siguen jugando jugadores 37 años o 40 años y cada vez son más ídolos pero porque estamos nivelando para abajo porque cada año los envejece los hace mejores es porque cada vez enfrentamos a jugadores que a los 16 años y 17 años se van afuera entonces el defensor que los marca también tiene 40 entonces vamos a terminar siendo como Racing Senior pero eso no es por un lado de que el club esté mejor es porque el contexto está todo peor decime que país latinoamericano a nivel deportivo y a nivel institucional esté creciendo la verdad que estamos todos en una gran crisis en la cual todo eso después se repercute a nivel deportivo y tenés que rescatar tres cosas por decirte algo con gol de Bergesio Bergesio estaba en duda en Racing hace 10 años imaginate que perdimos la Libertadores contra un tipo tengo la mejor lo aplaudí en su momento creo que venía Platencia antes también la rompía no sé pero digo no estamos nivelando para arriba estamos nivelando bastante para abajo el partido nacional no hay una evolución en el fútbol latinoamericano como en su momento se había dado con Flamengo no sé cuándo fue que ganó la Copa pero que había tenido ya un plantel que terminó vendiendo y exportando por grandes millones de dólares nivela para abajo los clubes están nivelando para abajo están todos tratando de hacer una economía de escala más chiquita justo si hay un año este que es muy difícil de poder sacar cosas positivas a nivel extra deportivo también pero bueno cuando nivelas para abajo el resultado también es este también podemos estar aplaudiendo algo que no está tan bueno tenés que rescatar algo cosas buenas ya hablamos de las diferentes visiones pero hay algo bueno en el Racing actual que vos puedas rescatar desde tu visión de Matías Véctor Meclián como ex candidato a presidente o como un simple socio del club Sí, sin lugar a dudas lo principal que le puedo recatar al club es que los socios están contentos no es menor te diría que lo más importante por ende puede ser que yo lo vea distinto pero soy uno una persona individual que vea algo diferente pero que la masa societaria esté contenta que para eso pagan la cuota y para eso son socios y para eso son se ven representados lo veo muy bien lo veo muy bien creo que trajo calma creo que trajo que la gente de Racing pueda estar tranquila pensando realmente en el fin de semana y estar ajena a todos los otros problemas que estábamos acostumbrados creo que niveló y le trajo estabilidad a la política del club la cual para nosotros es un asset muy importante y sin lugar a dudas hizo la plataforma necesaria para que Racing pueda ir por más creo que Víctor Blanco es un excelente presidente de transición en lo que fue una catástrofe y lo que puede ser un Racing pensando con una mente más abierta creo que Víctor fue el mejor presidente que podía tener Racing para una transición lo que no coincido es que Racing sea esto sea una plataforma creo que la plataforma hay que utilizarla y sería muy necio si no le valoro lo bien que manejó la transición creo que fue el mejor presidente de Racing de que yo nací y creo que manejó la transición impecable de la cual hoy a mí me deja disfrutar acá de Cincinnati ver los partidos y siempre pensar que Racing va a salir a ganar cosa que antes no me pasaba punto aparte después yo tengo mi propia personalidad mi propio ADN que siempre me hace trabajar mi cabeza pensar que podemos hacer algo mejor puede ser un error de Matías puede ser una virtud de Matías no lo sé pensando de esa forma tenés tal vez algunos nombres de la comisión directiva anterior con los que no compartirías por ejemplo espacio para trabajar ¿de los que están ahora? sí no, no, no meterme en eso sería meterme de vuelta a criticar cosas de la política que no me interesan más tengo gente que me siento más a gusto gente que me siento menos a gusto pero creo que trabajan en bloque porque hace muchos años se viene demostrando que la comisión directiva no se modifica más que uno de los nombres por lo cual ya no los identifico más a nivel individual los tengo que jugar a nivel grupal porque ya son muchos años de trabajo en conjunto y si lo lograron mantener y de vuelta teniendo las virtudes que tienen como por ejemplo haber llevado a Racing a un equilibrio y que la gente los quiera ya por por ello los felicito y ojalá que tengan muchos años más ¿Pensás que en algún futuro como se llamaba tu frente podrías volver a involucrarte en política de Racing ¿no? estamos hablando hoy no lo veo voy a llegar a ser el día de mañana hoy no lo veo no es un recreo no es un hasta luego es un fui más feliz siendo hincha fui mucho más feliz siendo hincha y que la política en el club ¿qué es lo que te hizo perder o te hizo pausar? porque te escucho como que estás separando constantemente eso de estar de la parte del político a ser un simple hincha y disfrutar de un partido yo por Racing me volvía de Armenia los fines de semana para ir a la cancha y la gente que me conoce y los que están en la cancha de mí lo saben me volvía de Armenia me tomaba tres aviones llegaba con diferencia de horario a ocho horas llegaba veía el partido y me volvía a seis a esperar seis horas que sale el avión me volvía de Armenia hoy no lo hago más ¿qué cambió? cuanto más te involucrás en las cosas a veces ves cosas que no te gustan y se rompen cosas adentro a mí mi fanatismo por Racing fue siempre uno de mis valores en la vida me hizo creo que los hinchas de Racing somos eso representa una personalidad en uno mismo y fui muy feliz siendo un fanático de Racing y hoy en día ese fanatismo siempre me quedó tapado por experiencias de la política que cada día estoy más limpio ya le pegué el otro día el sillón de vuelta y rompí todo cuando clavó el penal y ya cuando lo cobró también y bueno me hizo estoy volviendo a ser el loco que era por ahí la política me hizo ser más racional más pensante en cosas que la pasión no hay que ser tanto y bueno la verdad que perdí una de las cosas más lindas que tenía que era esa esa locura racingista para convertirme en un ser más racional y tendría a pensar qué decía porque bueno ya no sos un boludo más sino que ya lo que vos decís tiene peso entonces ya te pueden estar mirando y ya che si vos lo llamás a Víctor para decir esta cosa seguramente está pensando que se lo está diciendo porque querés que te sume a la comisión directiva yo antes me sentía libre de poder opinar de poder decir de poder llamar a este a este al otro y que siempre sea tomado de una manera positiva poder ayudar al club de cualquier lado sin que se me vea como un político y lo perdí hoy si lo llama a Víctor siempre está pensando que lo llamé por esto por lo otro y después te llama a Víctor diciendo pero vos hablaste y el otro te llama basta muchachos dale la verdad haber perdido esa libertad de moverme y sentirme en Racing como todos sentirme parte y poder participar del lado que quiera me molestó así que hoy pasé muchos años de ser juzgado a la mierda ya está quiero volver a a lo que era a disfrutar con mis amigos a poder hablar con vos sin pensar que si te estoy hablando porque quiero que me defiendas el día de mañana o viste que todo parece que es a la mierda tomar un mate o decir la cosa que pensás y que lo tomen como tal y ser uno más soy joven no le debo nada a nadie estar tranquilo disfrutar de las cosas que me hacen bien y lo demás para imporucrarme si al final del día no me hacen feliz Hablando de juventud dentro de lo que es la política hubo ciertas declaraciones de Diego Milito que antes se negaba rotundamente a participar de lo que es la vida política ahora ya está empezando a decir que le interesaría en un futuro ser presidente vos como lo ves a decir ojalá ojalá porque Diego tiene mucho mundo porque muchas de las cosas que yo planteé para Racing les hablé personalmente con él compartí demasiadas charlas con Diego entiendo perfecto lo que a él le gusta y lo que no coincido en prácticamente todo así que ojalá sería una notición para mí que Diego algún día se involucre en política sería un sueño hecho de realidad y bueno el día que se postule contará conmigo del lado que sea ya sea votándolo o ya sea apoyándolo o de la manera que sea porque me parece que sería un salto de calidad importantísimo para el futuro de Racing sobre todo por la mentalidad que tiene y porque no es conformista va por más va por más va por más y mirá solo por la Secretaría piensa ya por el día de ser político eso es una mente no estancada una mente creativa que le exige al mismo ir por más y eso es una mentalidad que a mí me gusta se acerca a diciembre ya para ir terminando esta charla que por supuesto te agradezco Mati se acerca a diciembre y deberían ser las elecciones que todavía por supuesto está en una incógnita porque no se sabe durante esta en esta actualidad si se va a poder reunir tanta cantidad de gente hay varios clubes ya del país que pospusieron el tema de las elecciones vos creés que es posible hacerlo ¿cómo la ves? No, yo creo que como todo el mundo estuvo en pausa esto debería estar en pausa también no creo que estemos en condiciones de hacer una elección en diciembre no creo que hubo tiempo tampoco para poder realmente hacer política de nuevo aclarando que yo no voy a hacer parte pero igual si había algunos interesados en hacer parte de hacer política no tuvieron las herramientas necesarias para poder hacer y creo que el club tampoco tuvo actividad nosotros como sociedad no tuvimos actividad y creo que sería más por cumplir un requisito pero que no sé si le haría muy bien al club entonces yo creo que lo mejor en este momento es bases firmes tenemos una comisión directiva de un presidente que fueron electos que tienen imagen positiva y me gustaría mucho que se postergue para poder darle espacio a la política que haga su propio recorrido creo que no estamos en ninguna urgencia de ningún índole dentro del club vamos a tener que salir desesperados a votar en otro momento usted se ha dicho votemos por Zoom si hace falta pero en este momento creo que están las cosas dadas para que lo tomemos de una manera profesional y responsable y sepamos buscarle cuál es el mejor timing para que esto se pueda dar de la mejor manera como un ex candidato a presidente que te estuviste mostrando durante esta nota un poco yo en lo personal te noté como medio que no te gustó tanto lo que fue esa experiencia política porque de vos tal vez despertó cosas que quizás no querías ¿cuál es el mensaje que le podés dar a los jóvenes del club socios de Racing que están en la duda de involucrarse o no involucrarse en la participación en la política o en el día a día para cambiar cosas que no gustan o que pueden ser mejores? Difícil la pregunta todo depende todo depende de vos si vas a dar algo pensando que vas a recibir algo a cambio como en la vida no lo ves si vas a dar por dar porque te hace bien a vos mismo bienvenido sea entonces ese mensaje va si estás dispuesto a involucrarte en la política de Racing a cualquier precio sin pedirle a la política o a Racing en general nada a cambio porque lo haces por pasión total y vas a dejar tu vida por el club por amor al deporte hacelo yo en mi vida tomé esa decisión yo dejé todo dejé mis empresas dejé mi fábrica dejé mi grupo de trabajo dejé mis premiaciones internacionales dejé mi deporte dejé todo por Racing y la realidad que lo tomé sin esperarme nada a cambio después la vida me jugó una mala pasada porque tuve la oportunidad de ponerme de pie de vuelta soy joven gracias a Dios me considero inteligente pero te digo que la zafé de pedo o sea yo hoy pudiese haber perdido todas mis empresas pudiese haber perdido todo lo que me costó toda la vida por haber tomado una decisión por ahí apresurada entonces creo que hay que tomarlo con responsabilidad yo agradezco todos los días no se ve ahí pero tengo acá todos mis vidrios están todos secitos con marcador estoy todos los días con mis libritos laburando y agradezco una agradecida la vida de que en el rubro en el que yo me distingo seguir siendo importante y haber podido desaparecer dos años para volver y seguir siéndolo pero si eso no hubiese ocurrido me hubiese arrepentido toda la vida porque la verdad que soy muy joven para haber empeñado mi futuro entonces bueno hoy ya de pie de nuevo manejándome en lo que me gusta en lo que sé hacer sintiéndome muy útil a nivel empresarial digo bueno fue una gracia con suerte acá estoy de pie laburando contento pero de nuevo a los jóvenes les diría que traten de aportar siempre su granito de arena pero que no descuiden su propio futuro que nadie va a hacer por ellos lo que ellos no hagan por ellos mismos Muchas gracias Mati por el tiempo un placer haber hablado con vos y tenerte en Política Racing TV Sofín muchísimas gracias a vos y bueno lo mejor en esta cuarentena que a todos nos tiene un poco encerrados te recomiendo que lo damos un capitán del espacio por día que mantiene las endorfinas creo que son de arriba así que bueno te mando un beso grande saludos a todos los que van a este programa y como siempre la mejor onda Gracias Comenzó a rodar la pelota en el certamen internacional y en este programa FACUS Arabia nos trae un informe especial En la última semana Racing volvió a disputar la Copa Libertadores tras 6 meses tras 6 meses de inactividad debido al contexto de pandemia ¿Cómo se encontraba el club en los años que le tocó disputar este certamen continental? Todos los detalles en este informe La Academia disputó la Copa 10 veces a lo largo de su historia siendo la primera en 1962 con Sigfredo Cisco de presidente Allí compartió grupo con Nacional de Uruguay y Sporting Cristal de Perú y no pudo pasar de la fase de grupos La segunda participación fue en 1967 con el recordado equipo conducido por Juan José Pizzuti que terminó alzando la Copa y posteriormente la Intercontinental El presidente era Valdomero Pico Al año siguiente Racing vuelve a disputar la Copa bajo la presidencia del recién elegido Santiago Sacol Racing como campeón de la Copa Libertadores del 67 inició su participación desde las fases finales donde enfrentó a estudiantes de la plata ganó el primer partido 2 a 0 y perdió el segundo 3 a 0 forzando un tercer partido que resultó empatado en uno y le dio el pase a la final al pinche Los 60 fueron años de estancamiento institucional en Racing tanto las presidencias de Cisco como las de Pico y Sacol si bien se realizaron obras cuando su mesisco equilibra un poco las cuentas y buscan recursos principalmente intentando aumentar la masa societaria aumentan la cuota y ponen a la venta los bonos de platea a 20 años cosa que no funciona y ahí que empiezan a ver la necesidad de la obra del polideportivo y las piletas para ofrecer más servicios a los socios y así aumentar la masa societaria Racing volvería a jugar la Copa en el 89 durante la presidencia de Juanda Estefano compartió grupo con Boca y fue eliminado en la octava de final por Atlético Nacional de Colombia que luego saldría campeón la presidencia de Estefano estuvo signada por manejos turbios aumentos considerables de la deuda del club y malos tratos con los jugadores Racing volvió a la Copa en el 97 con Osvaldo Otero de presidente en una institución que ya presentaba grandes complicaciones económicas se invirtió mucho dinero en armar un equipo para lograr ganar a Libertadores Racing perdió en semifinales contra el Sporting Cristal de Perú y ese fue el fin para Otero en una nota con el diario Olé 20 años después de aquella derrota Otero recordaba se cayó todo me hubiera quedado bien en Perú en Machu Picchu no quería volver a Buenos Aires los últimos meses fueron durísimos porque no recibíamos los ingresos de la Libertadores en el presupuesto habíamos incluido la final ganarla y jugarla intercontinental y apareció la oposición encabezada por Daniel Alín que hizo todo para que llegáramos totalmente deteriorados al final de la gestión fue un final muy duro no quise seguir a ver en realidad la época de Racing del 97 no fue de las más importantes sobre todo a nivel institucional sufrimos la verdad que muchas cantidades de problemas que a mi criterio incidieron a que no pudiésemos pelear la Copa Libertadores teníamos un gran equipo pero bueno siempre tuvimos o cada 10 minutos teníamos algún problema institucional quedábamos afuera de de los hoteles quedábamos afuera de algunos lugares de de concentración me parece que todas esas cosas políticas institucionales hicieron que no pudiésemos ser tan fuerte como hubiésemos querido en 2003 en pleno gerenciamiento Racing participó de la Copa Libertadores con un equipo conducido por Osvaldo Ardiles que es recordado por su contundencia y buen fútbol y quedó eliminado de la Copa sin haber perdido un solo partido cayó por penales en octavo de final con América de Cali de Colombia luego de empatar 1 a 1 la ida y 0 a 0 en la vuelta poco tiempo después Ardiles renunciaría a la dirección técnica por no haber cumplido los objetivos un técnico vive y muere por los resultados en definitiva lo que los objetivos las metas que nos habíamos propuesto este año en definitiva no se cumplieron y bueno me hago total responsable de lo que ha pasado y creo que es hora entonces de dar un paso al costado recién en 2015 tras ganar el torneo local en 2014 Racing volvió a jugar la Copa Libertadores con Gustavo Bou como goleador y figura fue eliminado en cuarto de final con Guaraní de Paraguay en condición de local con Víctor Blanco a la cabeza del club Racing se acostumbró a disputar la Copa desde 2015 a la fecha solo no participó en 2017 y 2019 en 2016 quedó eliminado en manos de Atlético Mineiro de Brasil en octavos de final mientras que en 2018 quedó en el camino nuevamente en octavos esta vez ante Rivers Muy bien amigos y amigas hasta acá llegó el informe especial de la semana le agradecemos a Fernando Raimondo del Archivo Histórico por haber aportado para este informe así que bueno nosotros nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo programa de Política Racing TV Llegamos al final del programa número 18 de Política Racing TV te agradecemos por quedarte hasta acá seguinos en redes sociales arroba Política Racing si querés hacernos llegar críticas o sugerencias por supuesto que son bienvenidas nos encontramos la próxima